Iniciamos como todos los años, aprovechamos a difundirlo, gracias a ustedes también por esto, que las inscripciones al Plan Municipal de Vivienda están nuevamente disponibles desde la página oficial del municipio, pinamar.gov.ar, ahí van a poder completar el formulario. Ya nosotros desde la pandemia dejamos el papel de lado y pasamos a digitalizar todas las inscripciones y bueno, este año nuevamente lo estamos haciendo con la diferencia, digamos que este año vamos a contarnos solamente con lotes, que era lo que veníamos entregando, el plan familia propietaria, sino que además vamos a tener fondos propios del municipio, logrados gracias a la herramienta que es Compensación Urbana, para construir viviendas, o sea que también vamos a poder, la gente que califique, poder lograr entregarles viviendas también. ¿Y qué fondo? ¿De qué dinero estamos hablando? El monto la verdad desconozco porque pasa por el área de planeamiento, o sea, y además es un monto que va modificándose a medida que más gente solicita una compensación, algunos desarrolladores solicitan una compensación, esos fondos lo pueden pagar en obras. Estas obras se tomó la decisión de que sean viviendas, que es una de las, digamos, una de las problemáticas, estábamos escuchando, no es una problemática pinamarense, pero sí que afecta mucho a los pinamarenses también, y que vemos que no hay resultados, no hay opciones para una persona trabajadora de sacar un crédito, de acceder, o de ahorrar suficiente como para comprar un lote, o comprar una casa o un departamento, si no tiene ayuda del Estado, ¿no? Uno vive el día a día, la mayoría hasta ajustadísimos con todo este problema económico que sufrimos todos los argentinos, y no hay formas de acceder, por eso el municipio está tratando de generar soluciones continuamente, lo venimos haciendo desde el inicio de las acciones, hemos entregado 252 lotes, que fueron, que muchos de ellos ya hay cientos de familias viviendo en estos lugares, pero sabemos que la necesidad es muchísimo más, o sea, estamos atrasados con respecto a la demanda, y el municipio de Pinamar se está cargando al hombre esta responsabilidad de tratar de generar y brindar soluciones. Bueno, el municipio tiene en su haber la cantidad de metros cuadrados para ofrecer en esta condición, ¿no? Sí, tenemos esta tierra que está destinada y afectada a planes de vivienda, estamos iniciando las aperturas de las calles con los servicios correspondientes, porque también a esto hay que llevarle obra, tener la tierra es obviamente un gran paso, un gran beneficio, no todos los municipios pueden decir lo mismo, pero a esto hay que llevarle infraestructura, estamos hablando de, creo que eran 6 millones y pico cada 100 metros, ¿no?, de calle, para ir abriendo y ir avanzando, cosa que bueno, vamos, vamos, ya estamos iniciando y ya se hicieron las contrataciones pertinentes. ¿No hay ningún aporte provincial nacional para este tipo de planes? Mirá, tuvimos una licitación hecha por el gobierno provincial, por 34 viviendas, la licitación fue hecha a fines del año pasado, lo recordarán porque se difundió en los medios, inclusive se hizo público, vos vas a la página del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, y está la licitación, estuve la semana pasada, por haber que pasaba, no, porque una vez concluida la licitación se inician los procesos de pago a la empresa y posterior inicio de obra, cosa que todavía no ha pasado y no me dieron fecha cierta de cuándo va a pasar. Esto a nivel provincial. A nivel nacional se le hizo una oferta a Procrear, ¿no?, que es un programa habitacional a nivel nacional que lo maneja la ANSES, le ofrecimos una manzana completa, se hizo un proyecto para 130 departamentos, pero la realidad es que en este momento las empresas no están presentándose a las licitaciones de Procrear por varios motivos, uno de ellos, el más importante, la inflación, ellos licitan por un monto y después en el tiempo se lo va diluyendo y además, cuando, dicho por empresarios propios con los cuales estuve reunido para tentarlos a que vengan a construir a Pinamar, una vez concluido su etapa, visto hacer el certificado, le pagan a 90 días, o sea, imagínate con la inflación que hay en Argentina, hasta que no cambie la situación del país, yo te digo, hablé con empresas que hace 40 años que trabajan para el Estado, haciendo obra pública. Sí, en realidad lo que tiene que cambiar, básicamente, esto es la punta del ovillo, es la situación del Estado en pagar, ¿no?, del Estado, pero también nos afecta al Estado local, inclusive, no provincial y nacional, no solamente al Estado provincial y nacional. Evidentemente lo que hay que aceitar son los mecanismos para poder efectuar las obras y el pago en término. El pago en término y saber que vos tenés una obra de un año, más o menos saber cuál va a ser la inflación, porque también es eso, o sea, una obra de 130 perlantos, que prácticamente es un edificio grande, no se termina en 10, 12 meses, es una obra importante en cuanto a tiempo también. Por ende, la incerteza de saber cuánto va a estar el dólar, cuál va a ser la tasa de inflación. En cuanto a la construcción, el año pasado, reunido con esta gente para atentarlos por el mismo motivo, decían que el hierro había aumentado un 300% y el vidrio un 400 en un año. O sea... Una locura. Fernando, en concreto, ¿cuántos lotes y cuántas viviendas se podrían entregar a partir de esta nueva inscripción? Mirá, viviendas estaban hablando de 14, pero es un número que no es fijo, pueden ser más, porque, como te decía, hay nuevas posibilidades de que otros desarrolladores... Bien, hasta el momento serían 14. Exacto, más unos 20 terrenos, que son los que estamos teniendo ahora recuperando dentro de lo que es el plan familia propietaria, de gente que no construyó y que... ¿Qué pasó? Y que, bueno, obviamente perdieron... Qué angustia, ¿no? Pienso, para aquel que se inscribe, cumplimenta todo, y no sabe si le van a dar... si va a tener las posibilidades o no. Porque no se sabe ni siquiera con exactitud qué es lo que ofrece el municipio. No entendí. Es muy simple. Voy y me inscribo para algo que ansié toda la vida, bajo una promesa que no tiene un asidero exacto. O sea, no sé si voy a estar contemplado dentro de la posibilidad de tener una vivienda alguna vez en la vida o no, si no hay exactitudes de la cantidad de lotes, del dinero propuesto para la construcción. O sea, ¿todo es relativo a lo que estamos hablando? ¿No hay un valor absoluto que digan, son tantas viviendas, tantos terrenos? No, la verdad que no. Y por suerte no, porque es cada vez más, no es cada vez menos. Entonces, esto genera... calculo la esperanza, ¿no? O sea, tenemos un piso mínimo. Y sabemos cuáles. Se pueden sumar más. Y hay más, pueden ser más. Inclusive también está la posibilidad de que la justicia avance con estos famosos desalojos de Palometa, que después de la pandemia prácticamente quedó cerrado. La Fiscalía de Estado, que no es un juicio que inicia la municipalidad, sino que lo inicia la provincia. Recuperemos eso y también tengamos aparte departamentos. O sea, la inscripción es... ojalá que se vengan muchos más. O sea, no te quiero cerrar un número, pero estamos hablando de que de una base, de ahí en más vamos a tener más. Porque la verdad que con la demanda que hay, hablar de 14 posibilidades de vivienda propia, es casi insignificante. O sea, sé que peor es nada, ¿no? O sea, aparto de esa base, y creo que es lo mismo que vos pensarás. Pero, por otro lado, no es muy emocionante para una densidad de demanda tan grande ofrecer 14 posibilidades de vivienda propia, nada más, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, como te decías, teníamos un proyecto de 130 departamentos con Nación, cosa que no se va a hacer. La demanda habitacional también es una cuestión que excede a los municipios. El municipio da servicios básicos, que son el mantenimiento de la ciudad. Sabemos que la salud depende de la provincia, la seguridad depende de la provincia, la educación también. La vivienda depende del Estado Nacional. El municipio igualmente está haciendo lo posible e invirtiendo dinero de los fondos públicos, o sea, de los fondos de todos, para tratar de dar también una solución en este aspecto, porque entendemos que también es una problemática, aunque no sea responsabilidad del municipio, una problemática que aqueja a los vecinos. Y bueno, el número va a ser, ojalá, creciente, seguramente creciente. ¿En cuánto va a crecer? Decirte un número, ojalá que sean... No, por ahí depende también más de la gestión el resultado que propio de fondos locales, ¿no? Que son escasos. Sí, las gestiones se hacen viajo a la plata bastante seguido. Las gestiones, como te dije, con Nación las hicimos, llegamos inclusive a firmar el convenio con la oferta de la manzana completa, que es la manzana 59, en la sección A de Ostende, y la verdad que no tuvimos resultados. La visitación con provincia se hizo, y esto no es que uno agarra, ya me levanta el teléfono y dice, bueno, me pasan viviendas. Es todo un trabajo de llevar documentación, informes, certificados y demás para lograr esta licitación, y esperando que esto avance prontamente. Lo mismo nos pasa con las gestiones que hacemos a través de las escrituras, donde tenemos cientos de escrituras entregadas y cientos en trámite, y con pocas miras de este año tener un acto acá en Pinamar. Bueno, mirá, al respecto, nos llegaba una consulta de un vecino que vive en la zona de Montevideo, entre Tuchu y Arcachón, en el cooperativo. Y nos hace la consulta, bueno, pregúntenle por favor, ¿cuándo nos dan las escrituras aquí, en el cooperativo? Claro, o sea, depende de la escribanía general de gobierno, que inclusive estuve el día martes en la escribanía para solicitar que se hagan entrega de estas escrituras, que nosotros ya hicimos todas las gestiones pertinentes, estamos hablando de cientos de escrituras, no estamos hablando de dos o tres escrituras. Parte del barrio cooperativo recibió, parte de los barrios Solidaridad y Plan Novio, Plan Abuelos también, pero no la totalidad, y hay cientos de escrituras a la espera, y en la escribanía general de gobierno me explicaron que ya no manejan los actos ellos, que las fechas ahora las pone Gobernación, no lo hace más la escribanía como lo hizo siempre, sino que hay que coordinar con Gobernación, y bueno, esperemos que desde Gobernación se deciden prontamente a generar un acto de entrega de escrituras acá en Pinamar. La otra consulta, porque vos nos estabas comentando de que el municipio está recuperando algunos lotes, y quería saber por qué, cuál fue el problema, o sea, se entregaron terrenos, pero después no se construyó, ¿qué pasó en el medio? Hay varios casos, o sea, cada caso tiene su característica, te hago decir un general, hay gente que no pudo construir, y que, nada, la realidad económica lo llevó a que al vivir día a día, pagarme alquiler, no poder construir, cuando igual nosotros lo que solicitábamos era la capacidad de poder construir, obviamente la gente respondía que sí. Claro, o sea, vos cuando completás la planilla, o hacés la inscripción, se supone que podés hacer frente a la cuota, Es lo que nosotros le solicitábamos a la gente. Porque si no hacen perder tiempo a otras familias que tenían el dinero para pagar, y como le dieron la vivienda o el lote a esa persona, hizo perder varios años en el camino. Totalmente, estamos hablando, estoy totalmente de acuerdo, es difícil evaluar para nosotros como municipios quién es capaz y quién no, porque te puedo dar el extremo de la madre soltera con tres chicos a cargo, que trabaja haciendo limpiezas en casas en Cariló, caso puntual, y que con mucho sacrificio se construyó su casa con plano de maestro mayor de obra, con materiales, ventanas de aluminio, o sea, una digna casa, y lo hizo con muchísimo sacrificio. Y después tengo el caso de matrimonio, que trabajan los dos, tienen dos vehículos y dicen, no llego a construir porque vivo el día a día, y hay uno también, cómo hace uno para evaluar quién puede y no puede construir. Pero pasado el tiempo está en evidencia que no pudieron construir, o sea, sea porque no lo tomaron o no le dieron la importancia suficiente, o porque no han podido realmente. Hay gente que se fue de Pinamar. Hubo casos de gente que se fue de vivir de Pinamar, exactamente, se fue ni siquiera del municipio, se fue del país. Si analicemos la situación, esa familia o esa persona pidió un terreno, porque hace muchos años que vivía en Pinamar, le dan el terreno y se va de Pinamar. O sea, hubo casos de gente que se fue a España, y hay mucha gente que se fue del país. ¿Es España? Sí, hay gente que se fue del país por una vida mejor en otro país. Esa es la decisión individual de cada persona. Sí, pero nunca construyó y hizo perder el tiempo a otras familias que podían ocupar ese lugar. Pero el mecanismo está para relevarlo y automáticamente entrar a otra persona en esa lista de pena. Si no, no te comprometas. ¿A qué te comprometes a pagar una cuota, a afrontar un terreno y después vas a hacer otra cosa? Esa es la realidad, la verdad que entiendo y me pasa a mí. Imagínate la cantidad de gente que viene a diario a solicitar, a contar su problemática, sabiendo que hay gente que no construyó, por eso está este proceso que viene desde hace todos los años, donde se recuperan y se reasignan lotes a otras familias que realmente van a construir y van a hacer uso de esto. Después hubo casos fortuitos, hubo gente que tuvo accidentes. Bueno, puede pasar. Se tuvo en consideración esto, se trata en la Comisión de Vivienda, y la verdad que se entiende, se trata de analizar caso por caso y lo hace la Comisión de Vivienda, donde participa gran parte de la comunidad. Y por otro lado... Y hay casos razonables y hay casos que no. Es tan impredecible el futuro próximo de la Argentina y de los argentinos, desde lo económico, que te cambia el escenario muchas veces rápidamente. Lo que hoy pensás que pueden cumplir, quizá dentro de un año ya se dio vuelta y ya no. Me imagino que va a haber que hacer un seguimiento más exhaustivo, más inmediato, ¿no? Son personas que no construyeron absolutamente nada. No es que empezaron a construir y se quedaron sin plata. Está volando otro caso. ¿No hay un seguimiento, Fernando, de estos lotes que han sido entregados inmediato? Sí, sí. ¿Permanente? Por este motivo es que estamos en el proceso de recuperación continuamente, ¿no? O sea, todos los años se lleva al Consejo de Vivienda un listado de lotes que no procedieron, no avanzaron. Tenemos obviamente el bache del 2020, que no lo consideramos como un año de discurso, digamos, por una cuestión lógica. Pero después, todos los años, se fueron haciendo estos procesos de recuperación y reasignación de lotes. Por eso también las inscripciones anuales, además de tener los datos, las estadísticas, que nos sirven para generar y proyectar hacia el futuro, pero es importante este proceso de recuperación que hacemos. Vamos a recordar los requisitos que ustedes han publicado, los básicos para inscribirse. El objetivo es tener un mínimo de dos años de residencia comprobables, no ser titular de bienes inmuebles, demostrar fehacientemente la capacidad de construcción, que es lo que hablábamos recién, utilizar el terreno para la construcción de la vivienda única y de ocupación permanente del grupo familiar, que en estos casos es lo que hablábamos, está incumpliendo en algunos casos, y han sido retirados. En caso de que la adjudicación sea de una vivienda, no será necesario demostrar capacidad de construcción, porque es una vivienda hecha lo que te están otorgando, ¿no? Que no son muchos los casos, supongo, salvo estas viviendas que hablábamos recién del barrio que se hizo a través de este crédito provincial, ¿no? Bueno, pero bueno, el sistema está, el mecanismo está, ojalá llegue a buenas manos, ¿no? Y en buen término, ahora, ¿no? Tener que esperar 10 años a que cambie la situación, digamos, ¿no? Porque la gente necesita... No, no, nosotros igualmente, igualmente nosotros desde el municipio vamos a seguir trabajando. Yo creo que, o sea, entiendo que en un contexto como el que estamos viviendo, Argentina ha tenido... Somos profesionales en crisis, sabemos manejarnos, pero sabemos que las crisis pasan y esto mejora. A nivel nacional no puede seguir esta situación, en un contexto donde Latinoamérica está en crecimiento, en todos los países de Latinoamérica está creciendo, Argentina está cada vez peor. Creo que esto va a cambiar y que va a mejorar, pero aparte de eso, sin mirar la expectativa de lo que pueda pasar a nivel nacional, el municipio está trabajando, está generando resultados propios, estamos, te estoy diciendo, 252 lotes entregados, con cientos de familias ya viviendo en sus propias casas, producto del municipio, sin depender del Estado Nacional, del Estado Provincial, obviamente en conjunto con las familias que construyeron sus casas, ¿no? Porque el municipio pone la tierra, que es el primer paso de lo que una familia necesita, después el sacrificio de cada una de las familias arcoícateas que construyeron, y bueno, es un proceso que vamos en conjunto con la gente, logrando que muchas familias puedan lograrlo. ¿Logramos que todas? Obviamente no, nos falta mucho más, y por eso, bueno, le pedimos a la gente que se inscriba, así como decías vos, los requisitos, lo que vas a decir. Aprovecho para también comentarles que los que no puedan acceder desde Internet o tengan alguna duda, también pueden acercarse a la Subsecretaría de Vierna en Rivadavia 779, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas. No es una inscripción distinta a la que podés hacer vos desde tu casa, sino que a veces los ayudamos o le prestamos la computadora para que puedan acceder. Recordemos que esto lo tienen que hacer todos, no es que los nuevos se inscriben, sino todo el mundo. No, todos, todos, los que se inscribieron también, porque nosotros siempre tomamos en cuenta, para hacer la entrega, la última inscripción vigente. Bien, o sea que es como actualizar la información, sería. Es necesario actualizar la información por las dinámicas de las familias, o sea, las familias que nace un hijo, se separan, muere alguien, porque es cuestión de la vida, cambia el grupo familiar, y necesitamos esos datos lo más fresco posible. Fernando, gracias por la atención. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Fernando Ávila, desde la dirección de, subdirección, ¿no?, de Hábitat y Vivienda, sobre esta nueva inscripción. La tienen que hacer todos.